Si este se va cerca del aro y luego Brunson, a Brunson le falta físico para parar la velocidad de Parker Ey, buena canasta, sí señor, fin de semana de miel, descanso, mucho descanso Valladolid, sí, Valladolid, fin de semana Valladolid Ah, amigo, a descansar, estamos con Canan Qué bien juega este chaval a baloncesto Lleva un 2005 tremendo, no? En noviembre y diciembre estuvo peor, tuvo un problema en el tobillo Luego tienes más sitios en San Antonio, sí, lo que pasa que claro, te ponen, nos quedamos Los Spurs, y va, casi casi se le escapa, se balona a Elton Brand, ahí rodeado, buen pase Sí, canasta, no? El otro que estaba ahí, no? Este que decimos, Damien Nifu ni Fa, no? Ross, bueno, un jugador muy limitado, que no ha sido drafteado, que ha estado el año pasado en el 2-1-2-1, no es un prefijo, no? Para llamar a ningún teléfono Este es Jarrick, sin problemas Chinobili Rebote de Elton Brand, Simons Uf, buen contraataque Un jugón, no? Sí, ya muchos han nombrado a Magic Johnson a la hora de buscar comparaciones Sí De Livingston Derek Martin Lanzamiento de Maggetti El base de los Clippers Cori Maggetti para Rebraca Rebraca con el balón, lanzamiento y ganaste Les dijo que cerraran los ojos a toda la plantilla Y que sea tan decidido, no? Parece un jugador, incluso a veces demasiado serio, no? Sí Antes le hemos visto acortarse, ahora tira Ahora sí a tiradores Y que un 80% de los jugadores de la NBA ¿Ese sueldo es lo que es? ¿Una amenaza? Claro, claro Y está jugando la del Tom Brand El Tom Brand, lanzamiento del Tom Brand El balón que no entra Rebote, 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 final del partido